Tazria y Metzorá 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 Yo voy a le contar una historia que está en Agmará, famosa historia, que está en Agmará, hasta que punto usted tiene que juzgar el otro para el bien. Juzgando el otro para el bien, evita la llanará y aumenta el amor entre las personas. Conta Agmará, Maserre de Shabbat, página 127b. Yo no voy a leer y traducir, porque si no va a llevar mucho tiempo. Pero ustedes pueden ver Agmará, tratado de Shabbat 127b. Dice que tenía un sujeto que moraba en Israel, en Galil, en el norte de Israel. Y fue a trabajar, antigamente el hombre abandonaba la casa, dejaba la casa, la familia, y trabajaba en los campos del sur, fue a trabajar en los campos del sur por un periodo de tres años, sin volver para casa. Tres años se quedó trabajando para el sujeto en el sur. llegó véspera de Kipur Amarlo, dice el dono, Enli, yo no tengo dinero para te pagar. Bueno, no tengo dinero, entonces, bueno, me paga con frutas, frutas, producción, Enli, no tengo. Bueno, me da un pedazo de tierra, un pedazo de tierra, Enli, no tengo. me da vehemá, animais, no tengo. me da carimuxatot, bens móveis, traveseros, cobertas, me da alguna cosa, Enli. pegó su mochila con tagmará y Eli voltó para su casa. Era véspera de Kipur. Después de Sukkot, de Ahara Regel, después de Sukkot, este dono del campo, Eli carrega tres burros, un con alimentos, un con bebidas y otro con otros tipos de presentes, y Eli va hasta la casa del ex empleado de Eli, hasta la Galil. Conta a agmará una cosa impresionante. Chega allá en casa, dice a agmará, llegó en casa, Allah convidó a Eli para almorzar. Le Ahar, Ahar, Sheahló ve Shatú, después que comerá beberá. Eli dice, aquí está su salario. Fora, Eli trouxe presentes para Eli. Pero aquí está su salario. Pero el diálogo continúa. El dono de la fazenda dice para el empleado, dice, mira, cuando yo te dije que no tenía dinero, ¿qué pensaste? Dice, en verdad, yo pensé que apareció una mercadería para usted y usted gastó toda la especie, todo el queixo que usted tenía. Y cuando usted dice que yo no tenía animales, pensé que usted alugó todos los animales para trabajar con otros. Y cuando usted dice que yo no tenía tierra, ¿qué usted pensó? Pensó? Pensé que usted alugó las terras. Y cuando usted dice que yo no tenía frutas, ¿qué usted pensó? Pensé que tal vez no estaban todavía tiradas a Trumato y Masroth. Y cuando usted dice que yo no tenía nada, ni cobertas, ni nada, ¿qué usted pensó? Pensé que usted santificó, doó todos los sus bens para el Betamigdash. ¿Qué podía acontecer? Imagina un cara pensando bien sobre el otro, en este punto que él imaginó que todos los bens él dio, y por eso no tenía dinero para pagar una cosa que él le pertencía, no estaba vindo aquí exigir una cosa que era merecedor de esto. Diz Agmará que el dono del campo dijo, él dijo, así exactamente fue. Yo tenía mi hijo que se desvió del camino y yo doé todo, hice una promesa que yo doé, deserdei, deserdei y doé todo para el Códice. Después hicieron para mí y desataron esa promesa. Pero en el momento que usted me pidió, yo tenía doado todo para el Códice y no tenía nada. Y concluía Agmará, y así como usted me julgó para el bien, que los seos julguen para el bien. Aquí nos aprendemos lo siguiente, el primero beneficiado cuando julga para el bien es la propia persona. Porque muchas veces si los seos van a comenzar a analizar nuestras actitudes, como es su reza, es 100% como es el Criachemá, es 100% necesitan que los seos julguen para el bien. Entonces, usted julga los otros para el bien. Pero dice porque fulano hizo eso, ciclano hizo aquello, me hizo, me hicieron, cuida y julga el próximo para el bien y así usted va a evitar esta razonada. Shabbat Shalom.